Estamos llegando, yo creo, al momento de hacer un doblaje, ¿no? A mí me gusta lo del doblaje mucho. Sí, ¿no? Vamos a ir a hacerlo. Esto se va a poner la pantalla duplicada aquí, se va a poner ahí en pequeñito a nosotros. Pétete clicándolo y me meto en los sillones. Pues ya sabéis, nos gusta hacer doblajes en directo, donde yo pongo la voz de forma improvisada a vídeos que nos van a ir lanzando, suponemos que de temática relacionada con la Encounter, y Grison se va a encargar de hacer todos los sonidos. Esto es improvisado, lo que tiene es que puede salir bien o puede salir mal. Normalmente sale bien, pero el día que salga mal, pues la gente que diga, lo han intentado. Entonces, vamos a hacerlo. Le hemos pedido a la organización que, por favor, nos lancen los vídeos que quieran. Nosotros no sabemos de qué va esto. De hecho, en la anterior que estuvimos, en la Euskal, nos lanzaron un combate entero de Dragon Ball. ¿Te acuerdas? Estaba yo ya quemado de doblarlo, pero bueno, que estuvo interesante. Sí que pedimos para esto, normalmente un poquito menos de… ¿Podemos quitar iluminación? ¿O esto es rápido o es lento? O para quitar esas luces de allá arriba… Hostia, pues Dios hizo así, mira, ya está, efectivamente. Es que lo importante no es que no se nos tiene que ver, se nos tiene que oír, ¿vale? Entonces, ya llegados a este punto, pues quiero que todo el mundo esté muy atento porque es que esto parece de dos señores aquí dando una rueda de prensa, ¿sabes? Sobre su último libro, pero el último en plan que no vamos a sacar más. Entonces, vamos a poner la pantalla duplicada y vamos a hacer doblaje en directo aquí en la Encounter desde Galicia. Con los sonidos, tú haces los diálogos, ¿no? Eso está explicado ya, mientras se acaban los sillones. Bueno, dale caña. Oye, que nos van a empezar a poner aquí lo que quieran, ¿eh? Venga, dale caña. Venga, qué gordo estoy. Casi, ya empezará. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿tú quién eres? ¿Eh, moreno? Soy rubio. Pero bueno… Oye, una cosa. Soy… ¿Quién eres? Bueno, mira, que te den… ¡Uy! Perdona, es que había un corte muy tonto y te toca la chepa y ahora tengo que echar la lotería, ¿vale? Así que ha sido un placer conocerte. Vale, pues una cosa. Oye, ¿qué te iba a decir una cosa? Tú, hombre, tú eres Bukaki, ¿no? Tú has estado aquí. Sí, bueno, yo estoy en todas las Encounter que me llaman, haciendo cosas. La verdad que no sé muy bien el qué, pero hoy tengo los huevos cuadrados. Escúchame una cosa. O sea, yo he ido a todas las Encounter que ha habido. Pues normalmente a la de Euskadi y a la de Galicia y ninguna más porque no conozco más. Y me centro siempre en cosas mías. Riu, contra Chun-Li. Round one fight. Escúchame, escúchame. Esto se puede solucionar hablándolo. No hace falta que lleguemos a… No hace falta que lleguemos a entendernos así. Te estoy pegando en contra de mi voluntad. La verdad que te estoy dando una paliza impresionante. Bueno, pues ya, mira, anda. Se ve que estaba en Galicia porque tenía cuatro pollos encima de la cabeza. You win. Perfect. Mira, acaba de ganar 25.000 euros, 28, 30.000, 40.000 euros casi. O sea, el timón no se lo ha manchado. Oye, a mí no me gusta Super Mario, ¿eh? ¿Que no te gusta Super Mario? ¿Y tú qué coño juegas? Yo a la Among Us. ¿Y tú? Yo a la Among Us también. Hombre, todo el mundo juega a la Among Us. ¿Eh? Que digo que todo el mundo… ¿Eh? Que todo el mundo juega a la Among Us, digo. ¿Y tú a qué juegas? ¿No te gusta Super Mario? Me gusta Super Mario, la verdad. Pero escúchame. Hablando de la Among Us. Gracias por ese sonido. No se me ve la boca porque estaba en la pantalla, pero bueno. Oye, ¿y tú quién eres? No sé, ¿tú no eres Lara Croft? No, soy otra. Ah, ¿tú eres la cría esta que se hizo grande? Anda, que diste poco por culo en otro juego. Escúchame. Ahora ya cada uno por su lado, ¿eh? ¿Pero qué dices? Pero soy la misma. Yo es que era una chiquilla cuando esto empezó, pero bueno, da igual. Bueno, yo hay que comunicarse. ¿Comunicarse de qué? Yo estoy un poco agobiado ya de tanto juego, coño. ¿Cómo se parece la realidad a los videojuegos cada vez más? Llevas fuego. He echado un cigarrito aquí y ahora vuelvo. Escúchame. Y no va… Se ha parado. Vale. ¿Por qué se ha parado? Ah, vale. ¡Llega! ¡Aguar por culo! Hostia, soy muy fuerte. Yo también quiero volar así, por favor. Tú te callas la boca aquí o te reviento, ¿eh? Ya está bien. Ay, vale. Me gusta la Among Us y a ti. Tres, dos, uno… ¡Ortega gano! Quitaos que os reviento, hijos de puta. ¡Ortega gano! O sea, un gomba. ¿Qué me he tomado? Un par de zumos de tubería, nada más. Si voy bien. Mira, ya voy primero. Así no mato a nadie. Vámonos. 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 Ahí, tocando rodillas. Anda, que no soy yo nadie. Vámonos. Vámonos. Toma. Para que te nutre. Hay que comer dos piezas de fruta. Robots contra robots. Bienvenidos a la aspiradora rumba contra la aspiradora rumba violenta. ¡Hala! Toma por culo, que estamos dejando polvo nada más. Vámonos. Está bien. Lo he hecho yo. ¿Para qué hace falta árbitro aquí? No lo sabemos. Soy Ben Steiner, mazao. Ahí está dando trompos. ¡Ortega gano vuelve a controlar la situación! No contento con el Mario Kart, ¿sabes? No contento con el Mario Kart. ¿Eh? Santi Abascal encontrado. ¿Tenéis zumo de tubería o qué? Aquí en este garito. Tenemos zumo de tu muerte. ¡Escúchame! Entonces... Entonces España aquí se habla bien, ¿sabes? ¡Hala! En mi pecho llevo un fuego ardiente. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! Me la he juzgado, me la he juzgado, la verdad. Bueno, como estoy debajo del casco, pues digo lo que quiero. ¿Eso qué? Un chiquillo. ¡Ay! Soy una monja, voy a robarlo. Hombre, se lo han dejado la puerta al convento. Eso es para mí. ¡Quieto, quieto! Ese es para mí. Ese lo voy a llevar yo a una familia burguesa. ¡Quieto ahí tú! Tú eres un robo. ¿Qué vida le vas a dar, coño? ¿Quieres quitar? ¿Pero quieres no apuntarle? ¡Hala! Por tonto te has disparado a ti mismo, ¿qué eres? Joder, Froilán. Venga. Te has disparado en todo el pie. Vale, un robo, vaya una inteligencia. Tú. Yo hijos no quiero, ¿eh? No des por culo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Dale ahí. ¡Caña al mono, eh! ¡Venga! ¡Cómo loco! Yo sé cómo acaba esto, ¿eh? ¡No se la des, no se la des! ¡No se la des, no se la des! ¡Oye, José Luis, esto es mala idea! ¡Que no, que está bien! Mira, mira, mira qué bien. Mira qué risa, ya verás. Te está apuntando, José Luis. Te está encañonando. ¡José Luis! ¡José Luis, la cámara! ¡José Luis! El mono, el mono. Que se ha hecho con el control. El mono se ha hecho con el control. Este país es suyo. ¡Dejadle! ¡Dejadle! Ya fundará Vox. ¡Ahí va! Bueno, madre mía, cómo está Madrid con el confinamiento. Hay que salir ya pipa en mano. Aquí la gente... Mira, mira, el Eroski vacío. Voy a buscar... Aquí hay que saquear. A cuchillo que voy. ¡Eh, tú! ¡Infectado! ¡Ven aquí! Ya verás cómo lo pillen. Le toso en la cara. ¿Quieres venir aquí un momento? ¡Madre mía, cómo está! ¡Madre mía! ¡Madre mía la gran vía con lo que ha sido! ¡La puerta de Alcalá! Oye, esta me hace un... Me dispara raro esta, ¿eh? ¡Ay, ay! Voy a cambiar por balas de verdad. ¡Balas de verdad! ¡Madre mía! Las obras de Plaza España. Que esto no acaba nunca, claro. Esto es que lo empezó Carmena y lo acabó su nieta. ¡Ahora, jóvenes, ya vamos, jóvenes! Mira, la gente es que ya hablando en murciano. Es que esto ha cambiado tantísimo. Es que me da miedo salir de Madrid y al mismo tiempo entrar. Voy por aquí. Venga, la vuelta de Alcalá. ¡Venga, vámonos! ¡Viva! ¡Madre mía cómo está todo esto! Esto antes era campo también, ¿eh? Pero bueno, luego fue ciudad. Y ahora campo otra vez. ¡Ah, mira! Ese no puede entrar en Madrid Central. No lleva la C. Bueno. Claro, ese no es un híbrido. Este no se puede saquear aquí. ¡Ay, me estoy cagando encima, hijos de puta! Pues al baño voy yo primero. Que tengo una pieza que soltar. ¿Has hecho el chiste de One Piece? Sí, lo he hecho. ¿Has hecho el chiste ese de mierda? Que sí, que lo he hecho. Que me dejes ir al baño en paz, hombre. No ves qué buito, loco. Se declara el estado de alarma. No puede usted subir aquí. Tú vas con la piba, yo con los puños y esto acaba mal. ¡Oye! Que es como el mono de la metralleta. ¡Cuidado! Que dice este del mono de la metralleta. Madre mía, pero ¿cuántos vivimos aquí? Y ninguno normal. Venga. Que no vengas. Te he dicho que estoy muy loco, ¿eh? ¿Quieres sentir en el pecho? ¿Quieres? Hostia. No, no, no salta con tonterías. Mira, venga. Reventado. Te lo he dicho desde que he llegado. Mira, se ha puesto todo en manga, en blanco y negro. Escúchame. Me va a bajar el Eroski y me va a subir unos yogures que no puedo salir. Que estoy mayor. Que soy edad de riesgo. Es que me he animado. Espérate. Pensaba que tenía fiebre y al final me venía arriba. Venga, vamos tú y el Eroski. Venga, vámonos. El Eroski ya sabes que por la noche… Bueno. ¡Epa! ¿Dónde va el abuelo? A morir. ¡Ay, qué gusto! De verdad, el Pirineo. De verdad, qué gusto. La verdad que voy solísimo. Me encanta. Y querían poner un ave aquí. ¿Me vais a dejar volar ya o qué, coño? ¿Qué pasa? Que por si soy rubia no puedo volar, ¿verdad? Aquí es que se maltrata muy mal a la gente. Mira, porque llevo diadema y parezco de… Es que la verdad que parezco murciana. Escúchame. Soy de pueblo, ¿eh? Tú, escúchame, Aquaman. Mírame. Tú. Madre mía, es el Aquaman de Hacendado. Qué asco. Me da, no le quiero ni mirar. Madre de Dios. Escúchame. Date la vuelta, rubia. Qué vergüenza. Más tarde. Venga, que… Está usted en edad de riesgo. Báñese bien. Bueno, pero dame una pastillita. ¿Pero de qué? Especifiquemos. ¿De jabón o un ibuprofeno? ¿Eh? Me da a mí que… Tú en esta serie naces mucho. Tú nada más que… Te quieres bañar aquí para que suba la audiencia. Escúchame. Tú eres Superman, ¿no? Tú eres guapísimo. Tú volabas, maricón. ¿Qué dices de Superman? ¡Uf! Déjame teme la música. Vuelve a abrir el Palacio de Hielo en Madrid. Solo esta Navidad. Si toses, allí acabarás. Un lugar de resort de vacaciones donde no te moverás nunca más. El confinamiento definitivo llega ahora a tu hogar. Madrid, 2020. Últimas plazas. ¡Guau! ¡Guau! Toma ahí. Dale ahí. Vamos ahí. Pantera negra. ¡Y ya está! ¡Hacabado! ¡Hacabado! ¡Gracias! ¡Hacabado! ¡Hacabado! ¡Hacabado!